¡Ey gente! ¿Qué tal? Nuevo vídeo de Giant Light 2 Seguimos nuestra aventura He estado Moviéndome por la ciudad Me estoy medio muriendo Porque es de noche Y no he tomado inhibidores Y la idea es no tomarlo Pero tampoco quiero morir Porque me queda un minuto Pero no sé A ver Son las 5 de la mañana Y no sé hasta qué hora es de noche Pero Me lo voy a tener que tomarme cachis Venga va No quería gastarte Porque ya está a punto de amanecer Pero bueno Bueno pues split Mi intención Antes de nada A ver He estado Moviéndome un poquito Como veis Bueno si lo veis ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja ahora? Con el mando no me deja Vale He estado desbloqueando Estos dos molinos Mirando esta zona de aquí Y ahora ando por aquí Y mi idea es coger el paracaídas este Que no sé si voy a poder coger Porque tengo que subir ahí al tejado Que es donde está el paracaídas Me marca que está a 35 metros Ahí arriba Y no sé si voy a poder llegar Pero para llegar Yo creo Que voy a tener Que tengo puntos de habilidad Entonces Voy a subir un puntito La resistencia Porque dice Te permite subir más alto Y luchar más tiempo Sin perder el aliento Vale Mi problema es Que me cae He subido esto un poco más Tengo más inhibidores Es que he conseguido Unos cuantos por la ciudad Tengo puntos de parkour Y de combate Tengo tres De cada Entonces Yo no sé si Desbloqueando este Yo creo que me desbloquea Ya este A ver Voy a probar Bueno Este ya estaba desbloqueado Este que es Cae sobre la cabeza De los enemigos Tirándote sobre ellos Desde arriba Eso no me interesa mucho Pero este sí Aumenta la puntería Añade daño perforante Este también me interesa Porque el arco Parece que no Pero Este de las tres flechas Pues no me Gana la habilidad De usar arma a distancia Mientras haces parkour Tampoco me llama Mucha atención Me queda un punto Patada rápida Habilidad de combate Un pterrest Este está bien Este de la patada Está bien Y ahora En puntos de parkour A ver Este Salta mientras subes Los salientes Para alcanzar antes La cima Este está bien Este es Aumenta la altura Desde la que puedes caer Sin recibir daño Vale Se me da igual Aumenta la velocidad Mientras te mueves Entre obstáculos Y cuestas Aumenta tu velocidad De carrera Durante un pequeño espacio De tiempo Lo que permite Saltar espacios Más grandes Alcanzar salientes Más altos Vale No Este no me llama Este sí me llama Este Aumenta tu velocidad General Y la movilidad Mientras usas El sigilo Atraviesas Corriendo Un grupo de enemigos Sin perder El ímpetu Se está bien También Yo creo Que voy a coger A ver este Gira 180 grados Durante el salto Este también Es interesante No Voy a coger este Este Corre hacia arriba Sobre superficies Verticales Y este Lo que sé Este Vale ya está Voy a gastar otro aquí Uno aquí Aquí en vida Ah ya no me deja gastar Ya no tengo más Vale Creí que tenía tres No Me falta uno Para Vale Bueno ¿Qué ha pasado? Se ha nublado Va a llover o algo Pero ya es de día No No es de día A ver ¿Qué hora es? Ahora se ve en el mapa Abre el mapa Y te vas aquí abajo A la derecha 5 y 32 Me queda todo este Trocito Para que se haga de día Vale Entonces vamos a subir Por aquí Y por aquí A ver si sirve Lo que hemos hecho Que me da que no No, 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 no No me sirve Porque me llevo a caer No hay otro sitio Pero le puedo subir ¿Verdad? Eh, eh, eh No, no ¿Qué ha pasado? Me he subido ahí Ahora Ahí no puedo subir ¿No? ¿Sí? ¿Sí que puedo? Acá no Porque salto más Podría subir por ahí A ver No, pero se cae ¿Llego ahí? ¿Sí? Toma ya ¿Y aquí qué hay? Aquí antes no llegaba Porque me caía O sea O sea Lo mismo Sí que ha funcionado Eh ¿Puedo subir por aquí? Puedo subir En teoría A ese lado de ahí Pero no lo puedo Agarra de nada ¿No? 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 Bueno, pues mira Hay una sala ahí Aquí hay un cajón Con Porquería Vale He subido aquí Pero para nada Vale Casi me mato Tienes pocas a luz Cúrate No Mierda Me he equivocado Tendría que hacerme algún botiquín más Alguna venda No son botiquines Son vendas Tengo siete Vale Pues vamos a gastar primero Las que tenemos A ver Ahí hay otra ventana A ver si podemos subir Y aquí hay otra ventana Y aquí hay otra ventana ¿Puedo subir por el tubo esto? Contenedor de inhibidores No Me bate Muy bien Eres un fenómeno Vale Y aparezco en Aquí Vale Esto es una zona de renegados Los he matado Y he Cogido la zona para Por ahí No es Por ahí Vale Esto ahora va a subir A ver No te caigas A ver A ver No puedo No puedo O sí Ahora puedo correr por la pared Vale Vale Y subes ahí Campeón Vale Sí, sí, sí Muy bien Muy bien Y ahora es por aquí Por aquí Por aquí En principio era Por aquí yo creo ¿No? Y te caes Y te matas Y te revientas Las patas Ya no me acuerdo Por donde era Creo Que es por aquí Ahí Y ahora Bueno Caídos Ahí no voy a llegar Si llegara ahí Sería Un lujo Ahí no llego Tiene que ser por aquí La tengo que jugar Ahora Vale Entonces ahora es No puedo saltar por ahí Pero si puedo seguir por aquí Y subir por aquí Aquí Eso es Para venir por aquí Porque por ahí No se puede ¿No? No se puede No Súbete Quieto 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 Madre mía Vale Y ahora tengo que saltar ahí Vale En teoría Ah, sí, sí Se puede subir por ahí Vale Una Y dos Y ahora era Por aquí que no voy a llegar Una por aquí Bueno Muy bien Sí, señor Aquí no hay nada para ir ¿No? A otro lado A hacer a luz un poco Ahí sí que hay Un armario Un ascensor Que está cerrado Madre mía Me voy a tener que ir de aquí El ojo La cosa era Subir por el tubo Por el tubo Es por donde me he matado ¿Verdad? Va A ver ¿A dónde vas? Va Y estoy en A ver Esto está ahí Realmente es ahí Y por el tubo No se puede subir ¿No? Fijo Vale No hay opción De saltar Para ningún lado Por aquí solo Vale Esto es Por el otro lado ¿Vale? O sea Vamos a ir al mismo sitio Al tubo ese Bueno Último intento Y si no puedo Pues Hombre Pero no te caigas No, no, no Ah Es que ahora Ahora corre Por la pared Vale Y corre Para arriba Eh ¿Dónde estás? No puedo Vale No puedo Porque no Porque no puedo Simplemente Oye Si salto desde allí A ver Muy bien No te han matado Por dos pelas Otra Otra vez Si señor Bueno Vamos Nos vamos Vale Lo hemos intentado Y no se Y no hemos podido Vale O sea Estamos aquí Perdiendo el tiempo Objetivo de la misión Ve al observatorio Del SAI Vale Tenemos que ir al observatorio Y está En el culo El mundo ¿No? Bueno Aquí hay un molino Está en rojo Si lo que está en el rojo Pues lo hago Será verdad Este no está en rojo Suministro aéreo Es que esto me interesa Me interesa cogerlo Voy a marcar Por si me pilla de paso Y nos vamos Contenedor de inhibidores Si Contenedor de inhibidores Para ti Bonita Bonita Interesaba cogerlo del paracaídas Precisamente porque me Puedo mejorar El El parapente Pero Hola Vista de que no Pues nos vamos Hemos perdido Mucho tiempo A ver 300 metros ¿Dónde está? ¿Es ahí arriba? Tengo ni idea Pero Creo que no Está a 276 metros Es ahí arriba Yo creo que tampoco voy a poder Esto no será otro De renegados ¿Verdad? Muy bien Mátate Si ves que tal Vamos a jurarnos un poco Vale Vale No me quedan Inventario Aquí Y No Este no es Es este el que quiero Y aquí Este Pero quiero este Ahí Vale Y si subo aquí A la antena Esta ¿Puedo? Tonto No 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 Te caigas Hace el favor A ver Los suministros Es que no los voy a llegar a coger Seguro Joder Vale A tope de vida ¿En serio? Tonto ¿ significa O No G No Yo ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No, 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 no No, no, no Me mato antes de... Vale, 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 relajaros un poco Que ya os tengo pillado el truco ¡No! ¡No! ¡Madre mía! Me mato Un segundo, eh Toma Uno menos Otro menos No, todavía no, pero Te vas ahí, chaval Otro que se va Y tú también te vas Yo sé que esto es de cobardes Pero es que esos pegas son muy duros, eh No tengo flechas Vamos a fabricar Diez Veinte Treinta Con treinta tengo que se abra Vale, esto es un poco de cobardes Pero lo que digo es que esto es pegada Vale, vamos a ver Tenemos ganzúas Una Una Voy a crear un par de ellas más Siete, vale Ok, pues ha abierto la caja Arroz ¿Por qué quiero tanto arroz? Es que Mira, voy a ver chino Vale Eh Ciento de la venta y cuatro metros Para el paraguidas Que está allá Allá arriba O sea que no voy a subir ni de cuenta Ni me voy a molestar Voy a quitar la marca Y me voy a ir directamente Para la misión Por aquí Digo por aquí Pero lo mismo no era por aquí Era Había mejores opciones Vale Vamos a entrar aquí Vale Ya estamos con Vale Prefiero esto No Cambia de arma Chaval Cambia de arma Esto La sierra Esta Con calma Un poco más Acá sí estamos ¿Quién habla? ¿Quién habla? Cortifeps ¿Eso qué coño es eso? Vale 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 Nos vamos Nos vamos Vamos a subir saltamos desde arriba hola si nos sentamos aquí no es la esperanza de la gente aquí nos curamos pero digo la verdad encontré una cura para el thv te escuchamos busco astragalus frigidus y uncaria tomentosa que son plantas que piensas hacer con ellas antes de la caída era médico mi especialidad era la medicina alternativa tomaría cualquier medicina a día de hoy cuando llegué a billet no había siquiera medicina alternativa y de mucho dinero estamos hablando de 2020 entonces en el 22 la pandemia de thv nos azotó vale estamos curado vámonos y unos pocos meses o años a lo sub ya habíamos visto pandemias antes no aprenderemos a vivir con ello no es la primera pandemia todo volverá pronto a la normalidad claro que sí guapo las plumas dónde están las plumas a estela vale a 500 metros todo recto cuando a ver si me me engancho aquí no y aquí aquí sin genia vamos para arriba no 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 ¿Qué pasa? Hola ¿Hay molina aquí? Pues sí, hay un molino ¿Qué tenemos rebloqueado? Imagino que no Vale, entonces a ver ¿Cómo va la cosa? Nos subimos hasta ahí Y hay que enganchar el otro ¿Qué no le vamos a agachar por lo que veo? Van a la vez ¿Cómo lo hacemos esto? No se puede hacer, esto es imposible Si van a la vez ¿Ves? No se puede Pero creo que sí que se puede poner de pies ¿Me puedo poner de pies? No Vale, pues este molino Por lo que sea Espera, espera, espera Ok, 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 ok Lo tenemos Menos mal Limpio un poco Y lo voy a poner Y ya funciona Este soy un Soy un máquina ¿Qué pasa? Y vida completada Molino teca Genial Pues tenemos un molino Vale, quieres parar, eh, hambre Y continuamos a nuestro objetivo a 400 metros Vamos, vayamos No sé qué ha pasado ahí realmente Voy a saltar desde el vaso Un remolino ahí Bueno, no lo quiero investigar mucho Vale, tengo que ir hasta allí Pero yo creo que hasta allí no llego, ¿no? No No Muy bien Una gallina Genial ¿Dónde estoy? Bueno, no estoy muy lejos Y Este no le podía coger, vale Ah, estoy en el molino, vale No, no estoy en el carmintero Es una pena Porque no se tiene bien No, no sé si es el hombre que se vive No se tiene ni tiempo No 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 Hola, 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 hola Disculpen Disculpen, señoritas ¿Dónde voy? ¿Al agua? Al agua Bueno, aquí hay un Contenedor de inhibidores Detentado Contenedor de inhibidores 35 metros ¿Está aquí dentro? Lo mismo, sí Lo mismo, no Sí, sí, vale Duñe, duñe Contenedor de inhibidores Detentado Genial Genial Bueno, mira que bien Esto es una chabola Ubicación Escondite Ah, mira Si muero Imagino que reapareceré Alguien Escondite corredor nocturno Vale Ok Vámonos Tengo que ir para allá Tengo claros que sea Por medio del bosque Pero Es la línea más recta Voy a subir Voy a subir O ver Uy, amarillo Ya no me gusta La guan Tenía razón Solo quedan ruinas La guan Mayor Matt Aquí Aiden Aiden Me alegro de oírte Dijiste que tal vez pudieras ayudarme Me gustaría saber cómo Por radio No Ven a la nave Al cuartel general Estaré allí pronto No avanzes, tío No, no, no No Este Aiden es más tonto que yo Salgamos de aquí Eh No te faltes Oye ¿Qué ha pasado? ¿Acabáis de salvarme? Yo creo que te iban a robar Acaba de pasar aquí Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde me han llevado? ¿Dónde me han llevado esta gente, macho? Vale, 228 metros Vámonos Vamos 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 O sea, al barco, ¿vale? Es un barco eso, ¿no? No sé qué acaba de pasar exactamente Es subir O bajar O algo O hacer algo ¿Dónde estás? No dejes que me jodan los fáciles Bájame ¿Dónde estás? Tengo mucho tiempo, colega Sácame de esta jaula ¿De qué jaula? Ah A ver Palo, ¿no? Palo, ¿no? No me puedo creer que haya funcionado ¿Dónde estás, campeón? Tiro a la toalla Tiro a la toalla Sí Sí Pues Tú tiras la toalla Yo he tirado mi tiempo Un par de cuchillos Vale Me dice que venga aquí el amigo, ¿no? Mira, aquí tenemos Hay vendedor también Estás apoyando al enemigo, peregrino Quizás Hola Una pistola Una escopeta ¿Y quiero una escopeta yo? No Mejorar ¿Esto lo puedo mejorar? Sí Y esto también Voy a mejorar este Ok Bonificación de daño 8% Este Uy, este me interesa también, ¿eh? Un día sus actos se vuelvan Las pasos La gente mata por mis productos ¿Y qué pusieron ayer de comer? No tires basura Ayer Alto Biomarcador Toma Informa a Meyer en comunicaciones El comandante está regresando del campo ¿Participa en las misiones? ¿Matchale a menudo en misiones de campo? Antes Casi nunca estaba en la nave Siempre en el campo Siempre ayudando Por eso me unía a los pacificadores Pero últimamente Matt ha estado actuando raro No estoy seguro de a qué se debe Ha estado así desde antes del ataque de los renegados en Old Villador Ahora está patraña con la retirada No lo entiendo Lo que sea que esté pasando Espero que se dirija a los hombres pronto Que nos ayude a entender esta estupidez de la retirada Seguramente tiene sus razones Cualquiera que sea Gente inocente va a ser asesinada Ve a ver a Meyer Gracias Ok Vámonos Vale O sea Vamos a ver Me has dejado entrar hasta aquí Y luego me pide ser biomarkado En vez de pedírmelo ahí a la entrada Estos pacificadores Están de la olla Aquí Aquí A la más adelante Vale Me he reconvertido en cabo Beres Stim You Write ¿Cuándo me dejo el otro? 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 Me dame un otro A la más adelante Necesito el otro ¿Cuándo me dejo el otro? ¿Cuándo me dejo el otro? la base. Tendréis que ir al grano. Rápido y fácil. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya han atacado dos de nuestros campamentos. Intentaremos armarnos. Si es de pesar, intervendréis. Si pudierais intervenir, ¿por qué os vais para empezar? ¡Qué tontería! ¿No era tu padre un famoso héroe de guerra? Apuesto a que se está revolcando en su tumba. Vigila esa boca, ciudadano. Las cosas son difíciles en todas partes. Lo sabes bien. Mira, esta tía es la de la taberna. Ah, tú. Te recuerdo de la taberna. Sí, supongo. ¿De la pelea en la taberna? Podría ser. No te preocupes. Sabes defenderte. Lo respeto. Está sudando. Aiden, ¿verdad? El comandante me dijo que te informara sobre los asuntos de la facción. Missy te da la bienvenida. ¿A qué vino esa pelea? ¿Quién es Missy? ¿Quién es Missy? No, ¿a qué vino esa pelea? ¿Qué querían esos supervivientes? Hablas de nuestra pequeña discusión. Quieren lo que todo el mundo quiere. Seguridad. Lo cual entiendo. Pero tenemos que mantener la vista en el panorama general aquí. Y me molesta cuando la gente menciona a mi padre. A ver, cuéntamelo de tu padre. Quiero entrometerme, pero... ¿Qué pasa con tu padre? Uf, otra vez. Como eres nuevo aquí, te contaré la versión corta. La historia típica. Salvó a un grupo de sus compañeros soldados, algunos civiles, y recibió una medalla. ¿Cuándo fue esto? Hace mucho tiempo. En la época en la que la gente solo luchaba entre sí y no entre sí y contra los infectados al mismo tiempo. ¿Es él la razón por la que te uniste al ejército? Más o menos. Debió de estar muy orgulloso. Claro. ¿Por qué no? ¿Quién es Missy? Venga. ¿Quién es Missy? Es el nombre de la nave en la que estás parado. Jugó un papel clave durante la revolución. Missy estaba destinada a entregar medicamentos, máscaras y otros suministros médicos esenciales y luego regresar a casa. Pero para entonces ya no había dónde volver. Missy y su tripulación no tenían a dónde ir. ¿Qué tal ahora? Ahora sirve como cuartel general de los Pazis y centro de mando. Todas las órdenes se mandan desde aquí. Qué listo. Más fácil de defender que un edificio. Exacto. A ver, ¿cómo anda? ¿Dónde está más? En el campo. Encontró una pista en Old Villedor. Tendrás que esperar. ¿Ves ese tablón? Tengo mucho que hacer y faltan efectivos. ¿Quieres ayudar con las tareas? Pagamos bien. ¡Médico, rápido! Joder, es el mayor, Matt. Algo ha pasado. ¡Aportad! ¡Despertad, el camino se desangra! Joder, Aitor está muy mal. ¡Llevadlo a la enfermería! ¡Llevad a los médicos! Tenemos que salvarle. Aguanta, Aitor. No te dejaremos ir. ¿Me oyes? ¡Moveos! Mejor que Aitor sobreviva. Perdimos a demasiada gente en Old Villedor. Jack hará lo posible para averiguar quién hizo esto. Nueva misión secundaria. Aitor. Vale. Habla con Jack. ¿Y tú quién eres? No me intereses, de momento. Quiero vender. Aquí. Hola. ¿Qué vendes? Uy. 65. Regeneración de resistencia en ataque rápido. Y esta mata está guapa. ¿Cuánto vale? 8,40. Tiempo al pillarla, ¿eh? La voy a comprar. Total. Te voy a vender. ¿Qué más vendes? ¿Qué más vendes? ¿Qué más vendes? Te voy a vender cositas. Primero vamos a ver el equipo que tenemos. Tengo este. Madura. Me quedo con este. De guantes. Me quedo con los mismos. Camisa. Voy a cambiar esto. Que tiene más armadura. Y el pantalón. Me quedo con el que tengo. Y zapatillas. Cambio estas. Vale. Todo lo demás. Que no puedo vender. Armas. 42. Está fuera. Está fuera. Está fuera. Está fuera. Está fuera. Martillo raro de dos manos. O sea que es lento. Bueno. Este fuera. Y este también. Este también. Está fuera. Está fuera. Está fuera. Y este también. ¿Qué más? Te puedo vender algo más. Tengo dos pistolas. No, he visto. dos escopetas esto todo para vender vale hemos recuperado nuestra pasta trofeos raros 20 pogo moner 2 y únicos 4 los que me pide para mejorar son estos vale ok recuerdo a la creación inventario y me falta un arlo no sé si poner este no es que no tiene 44 65 51 42 42 este y este le vamos a lo puedo mejorar sí voy a poner este en el mango este y un amuleto este voy a poner alguno vale ok este tiene 48 el arco que tiene una mierda de baño y este que tiene 42 este que le puedo puedo cambiar este por este y vendemos y vendemos la mierdita esta que está a punto de romperse ok vamos a ver a Matt donde está por arriba hola no te quedes ahí parado ven aquí ya voy ¿sabes qué es? estas nudilleras de metal pertenecieron primero al comandante Lucas luego pasaron a Aitor lo que pasó en Ol Villedor no puede volver a pasar tenemos que salvar la ciudad Aiden de la plaga del carnicero y sus hombres de lo que sea que estén planeando vale pero por la radio dijiste que tenías información para mí sí pero antes de eso dime Aiden ¿para qué necesitas esta base de datos? ¿qué contiene? esto te lo voy a decir estoy buscando a mi hermana ¿qué le pasó? hace mucho tiempo Waltz la hirió me la arrebató y quiero que me diga dónde está si todavía está viva en algún lugar por eso estaba buscando el centro de mando del S.A.I. para acceder a la base de datos de Waltz en sus servidores tenemos un enemigo común ¿y eso? Waltz es la mano derecha del carnicero llena sus hombres de inhibidores podemos atraparlos a ambos te traje aquí porque sé que algunos científicos del S.A.I. se esconden en la ciudad hallamos el rastro de uno de ellos justo antes del ataque de los renegados promete cuando encuentre el científico veremos que saben si no es útil iremos a por el siguiente y el siguiente hasta que obtengas las respuestas que buscas ¿por qué se esconden? ¿por qué se esconden los antiguos agentes del S.A.I.? tienen miedo de que el pueblo se enfade porque el S.A.I. propagó la infección así que es cierto que el S.A.I. trajo el virus ¿quién si no? dicen que hicieron experimentos en sus bases trajeron contenedores desde Harran de noche a escondidas del gobierno y entonces todo se desmoronó en represalia la gente capturó a los científicos y los colgó de las farolas y así mataron a las únicas personas que podrían haber encontrado una cura no hay cura y nunca habrá Aiden eso es propaganda del S.A.I. ¿y qué quieres a cambio campeón? bien ¿qué quieres a cambio? ¿qué crees que quiero? quizás lo mismo que queremos los dos la ciudad tiene electricidad de nuevo los renegados están atacando por primera vez desde que acabara la guerra atacaron el puesto avanzado en el centro de la ciudad pero también se han abierto nuevas posibilidades para nosotros gracias a la electricidad podemos encender la antena más grande en el centro en la aguja de la torre VNC ¿quieres derrotar al carnicero usando la radio? en cierto modo la señal me permitirá llegar a un mayor número de personas la comunicación entre los asentamientos mejorará conseguiremos más reclutas y defenderemos la ciudad y entonces será más fácil encontrar a los médicos del S.A.I. que buscas ¿cómo puedo estar seguro? yo cumpliré mi parte pero qué garantía tengo de que me ayudarás después ¿no confías en mí? no llevo mucho tiempo aquí pero ya me he dado cuenta de que las promesas que se mantienen son raras en esta ciudad si no encontramos a ninguno de los científicos del S.A.I. te prometo que buscaré a Walsh por ti estás trabajando con Darwin lo que me hace pensar que también lo estás buscando a él vale te ayudaré vale me apunto bien el carnicero atacó por una razón quiero asegurarme de que esta ciudad esté a salvo pase lo que pase todo bien señor mayor compartirá el plan contigo ve a verla en cuanto puedas ah y Aiden no tienes que llamarle señor para los amigos soy Jack vale Jack vale bienvenidos a bordo habla con mayor bien hablaremos con mayor pero en el próximo vídeo en este ya hemos perdido mucho tiempo haciendo el bobo así que en el próximo hablamos con mayor y vemos a ver si podemos ir a la torre de comunicaciones creo que era vale pues eso gente lo dejamos por aquí de momento venga hasta la próxima chao